¿Qué tal Hernán? Buen mediodía para todos ahí. Bueno, igualmente para vos. Primero que nada, muchas gracias por atendernos este día sábado antes de ir a entrenar a la tarde. Estamos muy contentos de hablar con vos. No, por favor. Un placer. Perfecto. Bueno, te quería preguntar para comenzar. ¿Cómo viste tu debut? ¿Cómo fue el partido que te tocó arrancar debutando en Vélez en un partido complicadísimo en la altura, después de que Vélez está ausente en Copas Internacionales cinco o seis años? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad que me sentí bien, con la confianza del cuerpo técnico, de los compañeros. Fue un partido muy duro, que por ahí se complicó después de los goles de ellos, pero creo que lo importante es que buscamos la clasificación hasta el final, no bajamos los brazos y por ahí, yéndolo a buscar, hicimos cosas muy buenas. Después, obviamente, hay cosas que hay que corregir y seguir mejorando, pero lo importante es que se logró la clasificación a la próxima fase y era algo que necesitábamos y buscábamos. ¿Cómo te sentiste en la altura de Quito? ¿Es real ese mito, quizás, que a algunos jugadores les cuesta muchísimo? ¿Vos particularmente, personalmente, cómo lo sentiste? Yo la verdad me sentí bien, por ahí el tema en la altura es que cuando haces trayectos muy largos que te cuesta un poco más de lo normal recuperarte, pero en ese sentido tratábamos de jugar un poco más corto, o no hacer piques innecesarios de 40, 50 metros, que obviamente te dejan más cansado y cuesta un poco más que lo normal recuperarse, pero hablando con los compañeros también se sintieron bien y creo que también en el trámite del partido se vio reflejado, porque cuando tuvimos que ir para adelante tuvimos un poco de resto para ir a buscarlo. Claro, para destacar eso, que normalmente viste que los equipos siempre arrancan bien y después al final los últimos 15, 20 minutos terminan desgastadísimos los equipos argentinos que les toca ir allá a la altura de Quito y sin embargo a ustedes se los vio con mucha energía y mucha nafta hasta el final del partido y bueno, por suerte tuvimos esa jugada de Lucas Hanson que la recuperó y tuvimos el penal, pero yendo un poquito más a tu presente, ¿es complicado jugar? Bueno, más que nada que vos venías sin jugar y tampoco venías sin continuidad en San Lorenzo y ahora te tocó entrar en este partido, ¿es complicado cuando un jugador viene con poca continuidad? Sí, por ahí es algo también nuevo para mí, no me había pasado en Unión, me había acostumbrado a jugar bastantes partidos y haberme ganado un lugar y la verdad que me sentí bien, no sentí mucho un cansancio extra por haber estado fuera de ritmo, también lo bueno es que los entrenamientos en Vélez son intensos y tratamos de hacerlo lo más parecido a lo que es un partido y para que cuando toque entrar a quien sea, esté preparado y no sufra ningún inconveniente a la hora de jugar y hacer los movimientos que el técnico pide. Claro, en eso lo que te quería preguntar ahora, ¿cuesta acostumbrarse a la idea de Heinze? Más que nada con el tema de intensidad. Sí, es una manera de trabajar distinta que te lleva tiempo, tiene muchas características distintas a otros entrenadores que por lo menos me ha tocado tener a mí y uno se tiene que adaptar, conocer los movimientos y tratar de hacer... Mauro, ¿estás ahí? Agarras el ritmo y... Ahí va, ahí va, ahí va, se había cortado, se había cortado, ahí está. Ah, ahí está, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, perfecto. No, te decía que por ahí cuesta agarrar un poco los movimientos al principio, por no estar acostumbrado, pero después cuando empezás a entender por qué hacés cada cosa, es más fácil y tenés mucha ayuda para cuando estabas dentro de la caña. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Te habla Martín Zajik. Te quería preguntar si Heinze te dijo algo, te comentó algo cuando terminó el partido y cómo terminó el vestuario después de esa agónica victoria que salieron todos corriendo a festejar ahí con Tiago. ¿Cómo se vio después en el vestuario? Me imagino que muy contentos por la clasificación, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Bueno, buen mediodía. No, la verdad que no habló, pero con el grupo, nos felicitó por el esfuerzo y después el vestuario obviamente estaba contento porque no fue un partido fácil, por ahí se nos complicó por demás. Podríamos haberlo solucionado antes para por ahí ponernos en ventaja antes que ellos no hagan algún que otro gol. Pero bueno, son circunstancias del partido que nos supimos salir adelante y resolverlas. Llegó la recompensa en el último minuto, pero antes habíamos tenido cuatro o cinco situaciones que podríamos haber convertido y bueno, lo importante es que se buscó hasta el final y llegó la recompensa. Pero el vestuario estaba contento por la clasificación a otra ronda y es algo muy importante para el club y para nosotros también. Me imagino, ¿no, Mauro? Estos partidos, como se dice en la jerga futbolística, había que pasar como sea, más que nada porque Vélez venía de varios años sin competencia internacional y quizás en estos partidos queda un poco en segundo plano, ¿no? Cómo juega el equipo, había que pasar. Sí, tal cual, tal cual. Lo que buscábamos principalmente era clasificar a la otra ronda. Sabemos la importancia de estas copas, que no es fácil clasificar y entonces le hagamos el valor que realmente tiene. Son todos siempre partidos muy cerrados, muy duros. Cualquiera sea el rival, al ser partido de ida y vuelta, cada uno trata de emplear su manera de jugar y se hace fuerte a su manera. Entonces se hacen partidos muy duros, cerrados y que se definen como se definió el nuestro, como se definió el de Unión al otro día y así muchos partidos más. Mauro, yendo un poquito más a tu posición dentro del campo, ¿en qué posición te sentís vos más cómodo? ¿Más quizás un poquito volante central ahí en el medio? ¿Un poquito más tirado a un costado? ¿Más como interno, como lo hacía, no sé si lo habrás visto, Nico Domínguez en Vélez? Sí, a Nico lo seguía mucho, al jugar en mi posición. Lo veía porque es un jugador con excelentes cualidades y lo ha demostrado. Y la verdad que no tengo problema de hacerlo más de volante central, un poco más defensivo, y si me toca jugar de interno para acompañar a los delanteros, tampoco. Por ahí en Unión, que fue donde más me tocó jugar, tenía esa característica de doble 5, que ayudaba a la defensa y cuando teníamos que atacar era el volante que más se soltaba. Claro. ¿Y un jugador que tengas como referente en tu puesto, ¿a quién mirás siempre vos para copiar movimientos? Y por ahí antes focalizaba más mi visión en los jugadores que eran más doble 5, ahora se me abrió el abanico. Claro, o más mixto, digamos, se podría decir así. Ahora el abanico se abrió un poco más para los internos, pero bueno, siempre me ha gustado mucho ya, Javi. Fue alguien que me crié mirándolo y obviamente uno trata de mirarlo para aprender. Y después Luka Modric también me gusta mucho. Y obviamente el fútbol argentino hay varios. Hoy me toca compartir plantel con Fernando Gago y es un jugador que uno de chico siempre miró, que siempre trató de aprender de las cosas que le veía hacer adentro de la cancha. Y bueno, también demuestra la fortaleza que tiene mental de cada vez que sale adelante por cada situación que le sucede. Ni hablar, sí, la fortaleza que tiene Fernando es tremenda. Y bueno, vos como compañero, ¿cómo lo ves en el día a día? Que quizás viste que Fernando no sale tanto en los medios, es más reservado, pero sabemos de la fortaleza y de la capacidad que tiene con tantas lesiones que él sobrepasó. ¿Cómo lo ves ahora en el día a día? Sí, por ahí fueron menos de un mes, 15 días que me tocó compartir plantel. Ahora está en la etapa de recuperación y no lo vemos diariamente, pero demostró su profesionalismo, todo lo que trabaja para tratar de estar bien y cómo trabaja en el día a día, qué es lo que lo hace ser el jugador que es y mantenerse a un alto nivel más allá de todas las cosas que le hayan sucedido. Mauro, y ya para ir cerrando, ¿qué objetivos tenés a corto plazo? Ya te tocó el debut en un partido complicado después de venir sin continuidad y ¿cuáles son los objetivos que te propones ahora a corto plazo? Establecerte como titular en el equipo, ir rotando, viste que en el medio Vélez tiene bastantes variantes y ahora en marzo se va a ver Gastón Jiménez, que fue vendido, así que seguramente vos seas una de las primeras opciones para el técnico. Sí, obviamente. Uno lo que siempre busca es ganarse la titularidad, pero sabemos que tenemos un plantel muy importante, sabemos que trabajamos día a día todos para demostrarle al técnico que podemos jugar y eso en un plantel es algo muy importante, que haya mucha competencia de manera sana, que es como sucede en Vélez, todos quieren ganarse su lugar y eso exige y aumenta el nivel de cada jugador porque tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque sabe que el otro está esperando la oportunidad y es una competencia muy importante porque aparte son todos compañeros que te ayudan en todo momento, en todo ámbito, si te tienen que corregir algo dentro o fuera de la cancha te lo corrigen y eso es lo importante y lo que caracteriza a este plantel que uno comienza a conocer y demuestra que aparte de grandes jugadores son grandes personas. Perfecto, y la última, ahora sí para un poquito para distender, ¿Hubo apuesta con Bruno en el partido con San Lorenzo? ¿Cómo está, no? Tremendo. No, la verdad que nos preguntaron varios compañeros si se había habido apuestas, pero no, esta vez no. Pasa que es la primera vez y por ahí para nosotros también era medio raro, capaz que en alguna próxima puede llegar a ver. ¿Y pronto va a haber una por Copa de la Superliga? Seguramente que a Bélez le tocó en la misma zona que San Lorenzo. Tal cual, tal cual, pero como esta era la primera, era raro para nosotros y raro para nuestra familia porque nunca nos habíamos enfrentado y entonces se pasó por arriba eso. Bueno, muy bien. Bueno, Mauro, la verdad es que te agradecemos muchísimo por atendernos un día sábado, que seguramente estás disfrutando con tu familia antes de ir a entrenar y a concentrar. Te deseamos lo mejor. Ojalá que arranques como titular mañana porque la verdad es que tenés unas condiciones tremendas. El otro día en el partido que te tocó debutar era un partido muy chivo para el club y estuviste a la altura. Así que, bueno, te mandamos un gran saludo desde acá y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias por sus palabras, gracias por el contacto y les mando un abrazo grande. Dale, abrazo. Hasta luego.